Líderes en su tierra, seguidos por muchos, queridos por todos, la solidez de su negocio es tan firme como su unión. Rubén Peña y Marisela Bolaños, directores universales un diamante, líderes modelo Mega Health. Para empezar, cuando iniciamos Mega Health hace ocho años nosotros traíamos una deuda de 120 mil pesos aproximadamente que nos traía de cabeza. ¿Por qué? Porque no teníamos una garantía de poder pagar esas deudas con lo que hacíamos. Realmente en la actividad que nos dedicábamos no era muy rentable así para salir adelante pronto. Con los ingresos de Mega Health pudimos pagarla en un año aproximadamente, año y meses pagamos la deuda. Pudimos comprar un coche, un auto del año, remodelamos nuestra casa en Tepic. Y desde cuando nos vinimos a trabajar fuera, que fue primero a Zacatecas y actualmente en León, pues con resultados mucho, muy positivos. Hoy ya hemos estrenado seis coches del año con Mega Health. Hoy en día hemos viajado a varias partes con Mega Health. El caso es que conocemos varias partes del mundo. Mega Health para mí es un cambio de vida, es un cambio de estilo de vida, es una oportunidad que tú la puedes tomar para ti, para trascender, para ser mejor cada día. Y Mega Health llegó por salud a la casa, a la familia. Para las personas que vienen por primera vez aquí a Mega Health o que ya te presentaron la oportunidad y no has tomado la decisión, yo quiero de verdad invitarte a que lo intentes, que lo compruebes por ti mismo, que vuelvas a soñar, que vuelvas a visualizar esos sueños, esos deseos de tener resultados. Te lo decimos nosotros con la experiencia que tenemos de ocho años. Hemos visto mucha gente con resultados, gente que en poco tiempo ha tenido grandes ganancias aquí en Mega Health. Crece, mantente creciendo siempre y hazlo por ti, hazlo por ti porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Y sobre todo atrévete a hacer cambios importantes en tu vida, atrévete a comprobarlo y atrévete a ir por tus resultados, porque los resultados son tuyos, acuérdate, tu familia merece vivir mejor, tu familia merece un estilo de vida diferente y sobre todo aprende a soñar en grande, porque con Mega Health sí se puede, con Mega Health te cambia la vida. Vente a Mega Health, te invitamos. Felicidades a todos. Mega Health te cambia la vida. Mega Health te cambia la vida.